recordando a los inmortales que marcaron la historia del béisbol mexicano un día como hoy 18 de septiembre pero de 1938 martín digo integrante de la isla de veracruz se convierte en el primer jugador de la liga mexicana de béisbol que conecta de 6-6 en un juego un fonrón un doble y cuatro sencillos ante el agrario y sus lanzadores Leroy Seitzel Page y Alberto Romo Chávez